Se va a conocer la cifra de desocupación de este INDEC normalizado y es del 9,3%. Lo decíamos, esto implica que afecta a 1.550.000 personas y otros 5 millones de personas tienen problemas de algún tipo con la búsqueda de empleo. Y esto, por supuesto, crea un desafío enorme al gobierno para crear empleos de calidad. Se dio a conocer por parte del INDEC los primeros datos de la gestión en el gobierno de Mauricio Macri sobre ocupación y desocupación. La medición se realizó sobre 31 conglomerados del país y señala que más del 31% de esa población tiene problemas laborales, ubicando a la desocupación en un 9,3%. En términos de insuficiencia de trabajo, sí, considerando los desocupados y también los ocupados que siguen buscando trabajo, ya sea por insuficiencia de ingresos o, en realidad, buscando trabajo mientras realizan algo para la supervivencia, alguna changa, algún trabajo inestable, digamos, todas esas situaciones. Después, todos los que están disponibles a trabajar más tiempo. Digamos, toda esta gama de situaciones pone la grilla en alrededor del 30%. Por su parte, el titular del INDEC, Jorge Todesca, señaló como grave la situación de empleo en la Argentina, aunque aclaró que esto no es un dato de la actualidad, sino que es un problema estructural que se arrastra desde hace años. La situación, indudablemente, es grave en el sentido de que el mercado laboral de la Argentina es un mercado débil y esto no ocurrió, no se generó en los últimos ocho meses, ni siquiera en el último año. Por lo tanto, hay una tarea importante desde el punto de vista de la reconstrucción del mercado laboral argentino.